Aquí está Keylon, que se va a comer su nieve. Ahí está la nieve, aquí está Keylon. Un momentito, Keylon. Ahí voy, mira. Ok. Ups. Un momentito. Siéntate Keylon. Siéntate Keylon, siéntate. Siéntate Keylon, siéntate. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papel! Este no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el lo que es he's eating ice cream a saber en husky oh my god he's enjoying that ice cream yeah is he a puppy he's a puppy oh my god i'm sorry it's about i love that but i know it's in the old world yeah Ah, gracias. Look. That's okay, look. ¡Suscríbete! 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 ¡Kilo! ¡Ten! Última Y aquello se comió su nieve en pastores. Siéntate Kelo, siéntate Kelo. Siéntate Kelo, siéntate Kelo, siéntate. Muy bien. Ok Kelo, 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 Kelo. ¿Somos amigos? Ok, muy bien. ¿Somos amigos? Sí, muy bien. Muy bien, somos amigos, muy bien. ¡Vamos ya!